Esta noche en tu programa en pareja vamos a hablar sobre la sexualidad, sexualidad y maternidad. ¿Termina con la maternidad? ¿Tú qué piensas? Acompáñame. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto. Un placer estar contigo esta noche, este 10 de mayo, en especial recordando a todas aquellas mujeres que han decidido ser madres. De repente tomamos a la maternidad como una identidad, a todas las madres. Bueno, recordemos que todas las madres primero fueron mujeres y siguen siendo mujeres. Entonces, el día de hoy les mandamos desde todo este equipo de producción de su programa en pareja una felicitación muy grande a todas las mujeres que han decidido, que han elegido ser y han podido ser mamás. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y esta noche pues vamos a tener un tema muy interesante. Hablaremos sobre la sexualidad termina con la maternidad. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas? Podremos hablar de mucha teoría, de muchos conceptos, pero la realidad es de que la vivencia nos dice o nos puede decir también otras cosas. Así es que yo te invito a que compartas tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, tus dudas, marcándonos al 3122-1190 y 3647-1883. También nos puedes mandar un mensaje vía WhatsApp al 3310-19-0712. También nos puedes seguir en nuestra plataforma de internet en www.radiomujer.com.mx. Y también tengo que informarte o me da mucho gusto informarte que Radio Mujer Austin evoluciona y da un gran paso al mundo digital. A partir del primero de mayo nos puedes escuchar en radiomujeroostin.com. Te invitamos a que además bajes la aplicación de Audio Now al 716-274-2999. Lo repito, 716-274-2999. Radio Mujer Austin tiene para ti grandes sorpresas. Además, lo mejor de nuestra programación lo puedes escuchar en el 1530 de Amplitud Modulada Radio Encuentro en Austin. Radio Mujer Austin camina de la mano de la evolución y te invita a que evoluciones con nosotros. Bueno, pues esta noche me complace mucho tener la presencia aquí en cabina del doctor Jorge Michel. Él es ya amigo y es ya colaborador en distintos programas relacionados con la maternidad. Él es médico especialista en ginecología y obstetricia y también tiene un posgrado, una especialización en infertilidad. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí con ustedes como siempre y también externando mi felicitación a todas las mamás y a las que están por serlo, que ya vienen sus bebés en camino. Una felicitación muy grande, un abrazo muy grande desde aquí. Así es, así es. Oye, Jorge, pues la pregunta está hecha y es interesante. ¿La sexualidad termina con la maternidad? Fíjate que eso es uno de los mitos más importantes que hemos logrado o que tiene nuestra sociedad, ¿no? Porque de repente pareciera o una de las quejas importantes de las señoras es que como que se baja un poquito la líbido en el hombre o como que ya no quieren tener relaciones o como que de repente piensan que le van a hacer daño al bebé si tienen relaciones y a veces también lo piensa la mujer. Muchas de las ocasiones lo que pasa en el mundo animal es que el macho, una vez que está la hembra embarazada, pues se retira y no tiene relaciones como tal con la hembra. Sin embargo, en la mujer y en el hombre es diferente porque el hecho de tener relaciones no va a dañar al bebé. Las preguntas más comunes que me hacen en mi consultorio es que si a la hora de tener relaciones no pueden tocar, por ejemplo, cuando están pequeños los embarazos que el saco gestacional mide dos o tres centímetros, te preguntan que si no pueden tocar con el pene al momento de estar teniendo la relación, que si no pueden tocar el saco y que lo pueden desprender. Y entonces, si nosotros partimos de que normalmente el embarazo se va, la implantación se va a tener aproximadamente, es en el fondo uterino y aproximadamente del cuello de la matriz, que es donde empieza la matriz hasta el fondo, tenemos unos entre seis y ocho centímetros. Y conforme va creciendo ese embarazo, pues la distancia va siendo más grande porque obviamente tenemos esa parte del proceso del crecimiento de la matriz. Entonces, para que lleguen a tocar, pues es prácticamente imposible porque además el cuello está cerrado todo el tiempo y no va a generar el que vayan a tocar o que lo vayan a desprender. A menos que esté cursando con un desprendimiento o con una enfermedad que esté causando algún problema a nivel del saco, a nivel de la placenta, sí estaría contraindicado. Pero si no, no tendrían por qué tener miedo para tener relaciones. Bien, qué bueno. Es una aclaración muy importante la que nos haces. Entonces, no es que llegue, no es que pueda haber un conducto que llegue el pene hasta donde está este saco gestacional o hasta donde está el bebé, donde muchas veces se piensa que puede hacer algún daño. Definitivamente que no. Y entonces ahí vamos acabando, vamos aclarando más bien uno de estos grandes mitos. Uno de estos puntos, sí. Y ya más adelante les diremos cuáles son los beneficios del que tengan relaciones sexuales durante el embarazo, que eso también va a generarle muchos beneficios tanto a la mamá como al bebé. Bien. Entonces, ¿es normal que durante el embarazo la mujer baje el líbido? En algunas ocasiones puede ser lo contrario, puede ser que suba su líbido. Por supuesto. De hecho, como hay una, podríamos hablarlo como una revolución en todas las hormonas, hay muchas mujeres que van a tener aumentada su líbido y esto obviamente genera que tengan ganas de tener relaciones, pero a veces ese proceso donde el hombre le da cierto miedo, pues lo toman así como que no, mejor no, mejor hay que esperarnos. Y mientras, volvemos al punto, mientras no haya una contraindicación médica para tener relaciones, lo pueden tener. Obviamente la recomendación será buscar posiciones, sobre todo conforme va avanzando el embarazo, pues obviamente va siendo un poco más difícil para la mujer el tener relación sexual durante, o teniendo ciertas posiciones. Entonces, ¿cuál es la mejor posición en la que la mujer esté cómoda? Ok. Hay que buscar tener relaciones que no sean muy agresivas porque de repente pueden ser muy friccionantes o muy fuertes esas relaciones sexuales, y también le pueden causar molestia a la mujer. Pero vamos a buscar un punto donde la mujer esté cómoda y donde pueda esta parte tener una excitación buena la mujer, porque llegan a tener buenas excitaciones y es el punto tan importante que llegan a tener hasta mejores orgasmos durante el embarazo. Correcto. Mira qué interesante eso que nos mencionas. Yo también he escuchado de algunas mamás, mamás que de repente pues tienen miedo de tener relaciones sexuales o no asocian, o más bien dicho, disocian, separan la maternidad, este proceso de convertirse en mamá, con la sexualidad. Y entonces no desean tener relaciones sexuales o no permiten inclusive que sus parejas, sus esposos, su pareja en sí, se le acerque y quiera tener un contacto erótico. Y fíjate que esto es algo muy importante, Gilberto, qué bueno que lo mencionas, porque hay que recordar que uno de los pilares en una pareja siempre va a ser la parte sexual, ¿no? Y ya hemos hablado del erotismo y ya hemos hablado, no nada más hablamos de tener una relación sexual cuando se tiene una penetración, obviamente. Entonces, pero sí tenemos que ser, y quiero hacerle hincapié al, y señoras que nos están escuchando, señores que nos están escuchando, uno de los grandes beneficios que va a tener el tener relaciones sexuales durante su embarazo, va a ser que sigue la unión afectiva de esa pareja. ¿Por qué? Porque al final fue producto de ambos el que se pudieran embarazar. Y de repente tener ocho o nueve meses, que es lo que puede durar el embarazo, el no tener relaciones de repente como que sienten hasta rechazo y pueden tener ese proceso y puede hasta separar, porque luego viene el bebé y luego cometen el error las parejas, díjole, no le vaya a pasar algo a mi bebé, lo vamos a poner a dormir aquí en medio de nosotros. Y entonces imagínate la vida sexual que llevan esas parejas. Y entonces a veces los maridos vienen y dicen, oye, doctor, ¿y como cuándo ya podremos reanudar nuestra vida sexual? Porque pues ya es mucho tiempo que me tienes, te echan la culpa a ti como doctor, ¿no? Ya como que me tienes mucho tiempo castigado, doctor, de no tener relaciones. Y la verdad es que no tienes por qué tenerle miedo a tener relaciones. De hecho, aumentará esa unión afectiva porque al final es como el encuentro erótico, el encuentro entre la misma pareja donde va a culminar. Bien, vamos a nuestra primera pausa comercial. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Tú qué opinas? ¿Se acaba la sexualidad con la maternidad? Pues márcanos tu comentario siempre, siempre es bien recibido y es parte fundamental de este programa. 3122-1190-3647-1883 o nos puedes mandar un mensaje vía WhatsApp al 3310-19-0712. Vamos a un corte y regresamos. En pareja. Seguimos en pareja en el 1040. Radio Mujer. Bien, seguimos en tu programa en pareja. El día de hoy, pues alusivo al día 10 de mayo, estamos hablando sobre sexualidad y maternidad. La pregunta que estamos haciendo es, ¿tú crees que la sexualidad termina con la maternidad? Y no solamente con el embarazo, sino que después ya una mujer se convierte en mamá y entonces ya la sexualidad desaparece o puede desaparecer y dar paso a otras cosas más importantes en la vida. Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees? ¿Qué te ha pasado? O te ha pasado todo lo contrario, la sexualidad floreció y el deseo aumentó de manera importante y significativa. Bueno, pues llámanos y haznos llegar tus comentarios y tus vivencias que son parte importante de este programa. Platicando con el doctor Jorge Michel, especialista en ginecología y obstetricia. Entonces, Jorge, definitivamente no hace daño tener relaciones sexuales durante el embarazo, salvo aquellas situaciones en donde específicamente el médico que esté al cargo de la gestación puede indicar lo contrario. Pero de ahí más, puede la pareja tener relaciones sexuales y no solamente relaciones sexuales, hay que hablar de este concepto mucho más amplio. Puede tener relaciones eróticas que pueden incluir los genitales, pero puede ser que no tengan relaciones genitales y haya un encuentro afectivo, caluroso, cariñoso, erótico y placentero. Sí, es correcto. Como platicábamos, hay que hacer hincapié que si no hay una condición médica con la cual esté contraindicada, como volvíamos al punto de una amenaza de aborto, algún sangrado, amenazas de parto prematuro, que también esto pudiera generar algún problema. Si no tenemos una condición médica que esté en donde esté contraindicado el tener relaciones sexuales, un embarazo normal, lo ideal es que tengan relaciones. Esto de alguna manera, como ya platicábamos hace un momento, fomenta que la pareja siga teniendo esa relación afectiva. Y como tú dices, no es necesario tener una penetración todo el tiempo, hay que buscar ese erotismo, hay que buscar esas caricias y esa oportunidad de decirle a tu pareja, oye, estoy embarazada, pero te sigo amando, oye, estás embarazada, pero aún así te sigo amando y nuestro hijo es el fruto de nuestro amor. Entonces, esto yo creo que es trascendente que lo pueda entender la pareja y que lo puedan llevar a cabo. Lo que te platicaba hace un momento también es interesante, mejoran los orgasmos, porque esto tiene una cuestión científica. Va a aumentar en lo que es la pelvis el flujo sanguíneo hasta en un 50%, que es lo que provoca. Entonces, al tener mejor circulación, la plataforma todavía, la parte vaginal, que es lo que va a ser parte primordial junto con el clítoris, para los orgasmos, al aumentar el proceso de la circulación o el flujo sanguíneo, existe una probabilidad más alta de que logren un orgasmo. Es más, se ha reportado que mujeres que nunca habían logrado un orgasmo, su primer orgasmo, lo logran durante el embarazo, gracias a este flujo sanguíneo que está aumentado. Entonces, es importante el poderles platicar a las mujeres que puede ser placentero esta parte y que de alguna manera, pues, que lo tienen que probar, que lo tienen que buscar tener esta parte durante el embarazo, que no le tengan miedo, ¿no? La mujer empieza desde muy pequeña a darse a los demás, a ver las necesidades de los demás y pierde el contacto con ella misma. ¿Algunas mujeres sentirán como egoístas el que vean su propio placer en lugar de estar viendo lo mejor para su bebé? ¿Sentirán ese egoísmo? Fíjate que sí puede pasar, pero esto es algo que también hay que mencionarles. Entonces, resulta que el que la mujer tenga un placer también a toda la producción de todas las catecolaminas, todas las hormonas que se van a segregar o a secretar durante el proceso del orgasmo, también le va a causar placer al bebé. El bebé va a estar contento. Entonces, obviamente, pues, si tienen relaciones, también su bebé va a estar bien. Y entonces, esto generará al... Acuérdense que desde que prácticamente es concebido ese bebé, ese bebé puede sentir lo que está sintiendo mamá. Si es un bebé que es no deseado desde ahí, ese bebé va a sentir rechazo. Aunque él no entienda que es rechazo como tal, ya desde ahí va secretando la mujer por medio de toda la bioquímica que tiene en su cuerpo, genera esa parte donde se va a sentir ese rechazo. Igual, cuando es un bebé muy querido, también eso lo sienten los bebés. Desde que están en la... cuando empiezan a hacer una célula, dos células, cuatro células, que se empieza la división, está demostrado que se empieza a tener esa parte donde pueden tenerlo. Entonces, obviamente, conforme va creciendo el embarazo, si la mujer mejora, porque obviamente si tienen relaciones sexuales placenteras, pues mejora el estado de ánimo también de la mujer. No andan de malas, están más contentas y esto también genera un bienestar para ellas y a la vez le genera un bienestar a su bebé. Entonces, todo ese que nosotros llamamos ese microambiente que le crea la matriz o la misma mamá a su bebé dentro de su útero, si le está dando una parte placentera, pues el bebé va a estar bien. Entonces, es bastante bueno el que, si no hay una contraindicación, tengan esas relaciones sexuales. Sí, sí, definitivamente nos estás dando unos motivos y unas indicaciones extraordinarias, porque no hay que olvidarnos de que la pareja sigue siendo pareja con hijos, sin hijos y a pesar de los hijos. No debe de olvidarse ese vínculo, esa relación que debe existir para que continúe creciendo esa relación, para que continúe transformándose y día a día, pues, se fortalezca esa red, se fortalezca esa plataforma donde los hijos van a aprender a ser seres humanos a través del mensaje que les envían sus papás. Entonces, ¿qué mejor para un hijo? Pues, tener una mamá orgásmica. Claro, claro. Y si es multiorgásmica, pues mejor. Sí, claro, porque al final esa producción de endorfinas, que es lo que va a dar el bienestar, por medio del cordón umbilical le pasa a ese bebé y esas endorfinas es como si las estuvieran en la producción de él, porque acuérdate que depende de la mamá siempre el bebé cuando está en el útero. Entonces, eso le causa una sensación bonita a ese bebé, aunque no sepa qué es, pero le siente bonito y se siente ese placer y ese bienestar sobre todo. Y se siente querido. Bien, bien. Interesante. Hay que recordarlo y sobre todo, pues, acabar con todos estos mitos que nos han dicho o que nos han por ahí comentado de que en el momento en el que empieza el embarazo se acaban las relaciones sexuales porque se le puede hacer daño al bebé. Ahora, en tu experiencia como ginecólogo, ¿qué tanto también hay mujeres que se sienten mal con su apariencia? Y entonces dicen, no, pues es que no me siento bien, creo que no le voy a gustar a mi marido. Y entonces se apaga su deseo sexual y su líbido. Fíjate que es común, si es común, si pasa. Y ahora que está mucho la moda de estar fitness, de hacer ejercicio, de repente entra mucho en la parte del pensamiento de la mujer el tratar de no subir de peso. De hecho, llega a ser al grado de que llegas a encontrar pacientes con embarazo que llegan a cursar hasta con anorexia o con bulimia. ¿Por qué? Porque están buscando el no obtener ese aumento de peso. Es importante considerar que se debe de aumentar entre 8 y 12 kilos. Eso es lo normal que deben de aumentar. ¿Por qué? Simplemente tu bebé va a pesar entre 3 y 4 kilos. La matriz va a pesar por lo menos 1 kilo. El líquido admiótico al final del embarazo puede pesar entre 1 kilo y 1 kilo y medio por la cantidad de líquido porque esa es la cantidad en litros. Puede ir de 1 hasta litro y medio. Entonces, va a aumentar. El flujo sanguíneo en la mujer aumenta casi hasta en el 50%. Entonces, eso hace obviamente, al tener más líquido, aumenta la cantidad de peso de la mujer porque hay que recordar que el 60% de la composición del cuerpo es agua. Entonces, si aumenta el flujo, pues tiene que aumentar el peso. O sea, no es algo que nosotros tengamos o debamos de impedir porque es algo fisiológico. Es algo que tiene que pasar al final del embarazo. Entonces, eso de que de repente dicen es que me estoy deformando, es que mamás se ven súper bonitas embarazadas. Sí. Se ven muy sexys embarazadas. Hay ropa muy bonita para ellas y que al final si lo platican con el marido se van a dar cuenta que no pasa eso. Al marido le pueden parecer sexy, pero muchas veces lo que pasa es que como no hay comunicación, como ellas se imaginan esta parte, de repente, ¿qué es lo que pasa con el marido? Pues dice, híjole, es que me rechaza. Híjole, es que a lo mejor le duele. Híjole, es que a lo mejor le voy a hacer algo a bebé. Y viven frustrados y viven con esa idea de que no van a tener relaciones porque no se puede durante el embarazo. Entonces, mamás, de verdad, si están embarazadas, es una de las etapas más bonitas donde se ve más, la piel se ve más brillante, los ojos, la sonrisa. La expresión, claro. La expresión de una mamá embarazada es increíble, es muy bonita y con todo respeto, la verdad es que se ven muy bonitas todas las embarazadas. Entonces, no le tengan miedo al tema del peso. Hay que cuidarse, obviamente, no hay que aumentar 20 ni 30 kilos porque también eso puede ser perjudicial para el embarazo. Pero si estás llevando de manera adecuada tu dieta, si estás llevando de manera adecuada tu embarazo en tu control con tu ginecólogo, con tu obstetra, te va a ir bastante bien y la verdad es que no te dé miedo. Sí, como diría un maestro mío de la materia de ginecobstetricia, el doctor Arnoldo Guzmán. Sí, cómo no. Arnoldo Guzmán Sánchez. Buen amigo. Dice, la mujer embarazada es increíblemente bella. Así es, sí, claro. Bueno, ¿a quién no le puede parecer bella una embarazada? Entonces, yo creo que, y volvemos al punto, si no tienen ningún problema médico, pues hay que tener relaciones. Claro. Hay que buscarlo. La verdad es que les va a ir bastante bien. Y como tú mencionas, hay que tener comunicación con su pareja porque no sabe, amigo, amiga, radioescucha, los problemas que se dan en la pareja porque yo creo que él está creyendo o yo pienso que él piensa que yo estoy pensando. Y entonces, es un abismo el que se hace cuando dos personas están juntas, duermen juntas, viven juntas. Hay que hablarlo, hay que platicarlo y hay que vivir esta experiencia como lo es, maravillosa. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, WhatsApp, 33, 10, 19, 0, 7, 12. ¿Tiene alguna pregunta? Aproveche la presencia de nuestro invitado, doctor Jorge Michel, médico, ginecólogo, especialista en ginecología y obstetricia. Vamos a una pausa. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. Bien, seguimos en tu programa en pareja. Estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, recuerda que Radio Mujer eres tú. Y bueno, muchas mujeres que se encuentran poco conectadas con su sexualidad, una sexualidad profunda y femenina, pueden irse rápidamente a conectar con el deseo del otro o con el afán de complacer y también de ser queridas. Entonces, de esta manera se alejan o se van alejando de su esencia y así se acostumbran a sentir según los parámetros de el hombre, de otro cuerpo que no es el de ellas. Esto puede desorientar ante el desconocimiento de sus propias reglas regidas por una feminidad que pasa desapercibida y que puede confundir su propia esencia, esa esencia del alma femenina que va a explotar con la aparición de un hijo y sobre todo con el vínculo fusional que se establece entre el bebé y la mujer. Recordemos que la mujer no debe de desaparecer, no debe de disolverse, al contrario, es cuando la mujer debe de aparecer más en toda su esencia femenina para poder entonces brillar con luz propia durante el embarazo y que su sexualidad siga estando vigente, siga estando también siendo orgásmica, placentera y amorosa con su pareja. Bien, Jorge, entonces estamos hablando de la importancia de esta reflexión en donde muchas mujeres al ver su cuerpo cambiar se sienten mal y decir, bueno, es que tú estás prestando tu cuerpo a la naturaleza, no tienes por qué sentirte mal y tampoco pensar que tu marido te rechaza porque tu cuerpo está cambiando. Lo mejor es platicarlo, hablarlo y dejar de estar pensando cosas que no, ¿verdad? Yo creo que como todo en la pareja, el éxito de una pareja siempre va a ser la comunicación, siempre el pensar o el idear y sobre todo ahora, quiero hacer mención a esta parte, de repente a las redes sociales que utilizan mucho los mensajes por WhatsApp, por Twitter, por lo que tú quieras, por cualquiera de las mensajerías y de repente le pone, una de los integrantes de la pareja le pone al otro integrante algún mensaje y ya como lo interpretaron, a lo mejor lo leyeron, uno quería decir una cosa y ya lo otro lo leyó de manera diferente y ya lo interpretó y ya se enojaron. Igual puede pasar, a lo mejor lo que tú decías, es que mi marido puede estar pensando que él y ya con ese pensamiento donde tú estás tratando de adivinar qué está pensando el otro, pues ahí ya perdiste. Entonces, aquí lo más importante es el poder tener una comunicación adecuada para que esto pueda llevar a tener éxito en todos los rubros de la vida, no nada más en el rubro sexual, sino en todos los rubros como pareja, el tener una comunicación adecuada siempre será un punto para poder tener éxito como tal en pareja, ¿no? Bien. ¿Qué otros beneficios nos puede dar Gilberto? Uno de los beneficios importantes, ya cuando están teniendo relaciones bien durante el embarazo, a la hora que va a ser el parto, durante las contracciones, ayuda a que, como estuvieron ejercitando la vagina, ayuda a que esas contracciones sean menos dolorosas. Está comprobado también que esto ayuda a que la contracción sea más tolerable durante el trabajo de parto y de alguna manera, pues la mujer va a tener menos sufrimiento durante el trabajo de parto. Que aunque sabemos que es una parte bonita que vive la mujer, sin embargo, pues todo el sufrimiento que llevan durante el trabajo de parto, y sobre todo pacientes que son la primera vez que van a tener un bebé, que pueden durar entre 16, 24, hasta 30 horas con contracciones, si de alguna manera mantuvieron relaciones constantes durante su embarazo, ayuda a ejercitar la vagina y a tener un mejor control del dolor y sobre todo a la hora que va a nacer, a la hora que va a distender la vagina, ayuda a que sea menos complicado este proceso. ¿Cómo ves? Oye, pues esa es una excelente noticia, porque estamos hablando no solamente que va a favorecer el vínculo de pareja, sino que también va a favorecer el momento mismo de dar a luz, ¿no? Del momento mismo del parto, ¿no? Sí, es correcto. Y esto, bueno, ya cuando están listas, y sobre todo aquellas mamás que están esperando su parto, porque, bueno, estás la semana 38 o la semana 39, que ya estás esperando que se desencadene el trabajo de parto, deben de saber también, mamás, papás, que el semen contiene ciertas prostaglandinas, que son sustancias que pueden también ayudar a desencadenar ese trabajo de parto. Entonces, cuando no han desencadenado trabajo de parto, cuando la mujer está esperando y que si baja mi bebé, que si no baja, que si me pone un ultimátum el doctor y va a hacer cesárea, una de las prácticas que nosotros recomendamos es el que tengan relaciones sexuales, porque el semen puede ayudar a desencadenar el trabajo de parto con estas prostaglandinas, estas sustancias que ayudan a todo el ciclo que tiene, que va a empezar desde bebé, el bebé en el cerebro va a empezar a lanzar o mandar por medio de su cerebro, empieza a mandar ciertas señales al cerebro de la mamá para que se produzca oxitocina, para que se produzca la misma prolactina que entran dentro del proceso, tanto de lactancia como del trabajo de parto, y esto empezar a desencadenar junto con las prostaglandinas el inicio de este trabajo de parto para que pueda posteriormente, pues, nacer ellos, ¿no? Bien. Y una pregunta sería, ¿hasta qué momento del embarazo se pueden tener relaciones sexuales? Pues prácticamente, como te decía, hasta el final del embarazo. Hasta el final del embarazo. Hasta el final del embarazo, porque este proceso nos ayuda a que desencadenen el trabajo de parto. Es importante, volvemos al punto, es importante, mamás, que busquen una posición adecuada. Exacto. No les puedo yo decir exactamente cuál es la posición adecuada, porque a lo mejor podemos decir, bueno, una posición como misionero puede ser una posición sencilla, pero hay mamás que no van a poder, sobre todo por el tamaño del útero ya. Entonces, a lo mejor una posición, a lo mejor estando de lado, etcétera. O el hombre abajo y la mujer arriba. El hombre abajo y la mujer arriba, que también puede ser una buena opción. Son puntos que tienen que ellos que encontrar. Como pareja tienes que buscarte esa posición adecuada para que sea placentero para los dos. Y como tú decías, o sea, no hay que ir al ritmo del hombre. Tiene la mujer que buscar su ritmo, tiene que buscar su espacio para poder llegar a tener ese placer o ese orgasmo que al final es lo que se está buscando en una relación sexual. Sí, claro. La mujer tiene que permitirse, que es sentirse merecedora de tener también placer sexual. Y nunca, nunca pensar que eso sería algo egoísta o estar pensando en ella antes que el bebé o que le fuera a pasar algo y que después se sienta muy culpable por andar haciendo ahí sus cosas. Exactamente, sí, porque fíjate que eso es importante, qué bueno que lo vuelves a mencionar. Muchas veces pasa que hay mujeres que llegan a tener un aborto. El aborto normalmente cuando se da antes de la semana 12 en el 60-70% de los casos va relacionado con una causa genética. Esto quiere decir que hubo algún error durante la fecundación o que alguno de los gametos, ya sea el espermatozoide o el óvulo, no llevaban una codificación genética adecuada. Y llámalo Dios, la naturaleza, como lo quiera llamar la gente, porque aquí, bueno, vamos a respetar completamente las creencias de las personas, genera de alguna manera que se pierde ese embarazo. El cuerpo es tan sabio que muchas veces cuando saben que ese embarazo no es viable lo van a perder. Pero ¿qué es lo que pasa? De repente dicen, ¿sabes qué? Es que tuvimos relaciones sexuales hace unos días y después se vino lo del aborto. Íbamos muy bien durante el embarazo, tuvimos relaciones sexuales y se vino el aborto. Eso es un gran mito, porque vuelvo a repetirles, el tema es el 60-70% de los abortos antes de la semana 12, estamos hablando antes de los tres meses de embarazo, la gran mayoría estarán dados por algún problema genético que se da en esa fecundación. Entonces no le tengan miedo a tener relaciones, no le tengan miedo porque eso no es la causa. O sea, llegan con una culpabilidad, Gilberto, que dicen, es que yo fui la culpable, es que yo lo maté. No, no es así, no es así. La realidad es que no es así. Si llegan a tener un desprendimiento por X situación, bueno, ahí sí nosotros les decimos, bueno, tienen que guardar reposo, no hay que tener relaciones, pero ahí ya nos dimos cuenta. Pero cuando hay un proceso como el que te platico, pues normalmente va a ser una causa genética y no porque tuvieron relaciones sexuales. Sí, y no asociar, porque ya muchos nos hemos acostumbrado a ver sexo con culpa, placer sexual con culpa, con miedo, con castigo. Entonces, bueno, pues el doctor Jorge Michel nos está diciendo que no tenemos por qué evitar las relaciones sexuales y si pasa alguna situación como la que pueda suceder de un aborto, pues no es debido a la relación sexual. Que quede clarísimo. Así es, así es, claro. Y bueno, comentarlo, todos los beneficios que ha tenido, y voy a estar al final en el cierre, ahora que ya vayamos a pausa, hay otros dos beneficios que te quiero comentar, sobre todo en la recuperación después del parto, que también va a tener sus beneficios. Y ya cuando nacen los bebés, ¿qué es lo que sienten los bebés o qué es lo que les va a dar el haber tenido relaciones sexuales durante el embarazo, qué les puede dar a los bebés, ¿no? Sí, porque hay bebés que desde chiquitos son muy llorones y hay bebés que desde chiquitos son muy tranquilos. Muy tranquilos y muy seguros. Y muy seguros. Entonces, eso es algo que platicaremos ahorita, que volvamos a tener tiempo en el aire, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos a nuestra última pausa comercial, hoy hablando precisamente, pues, haciendo alusión al 10 de mayo sobre la sexualidad y la maternidad. La sexualidad termina con la maternidad. Para usted ha sido, pues, un evento que ha separado su ser mujer para dar paso a su ser madre, que no es lo mismo ser mujer y ser madre, o por qué nos las diferencian tanto, ¿no? Saludos a todas las mamás. Bueno, y las mamás no son mujeres, ¿no? Y las mujeres que no son mamás, pues, son mujeres incompletas. Bueno, pues todo esto, todo esto estamos reflexionando aquí en su programa En Pareja. 3122-1190-3647-1883. También nos puede mandar un mensaje vía WhatsApp al 33-1019-0712. Vamos a un corte y regresamos. Experimenta, conoce, descubre y siente en pareja. En pareja. Seguimos en el 1040 Radio Mujer. Bien, pues, estamos ya en la recta final del programa del día de hoy. Y como reflexión, diríamos que cuando estamos ante la presencia de un embarazo, ¿a qué nos obliga este embarazo? Bueno, pues, a que ambos, hombre y mujer, nos conectemos con la parte femenina de nuestra esencia y de nuestra sexualidad. Que es sutil, lenta, sensible, hecha de caricias, abrazos. Es una sexualidad que no necesita forzosamente penetración ni despliegue corporal. Al contrario, prefiere tacto, oído, olfato, tiempo, palabras dulces, encuentro, música, risa, masajes, besos. En esa tonalidad, imposible que haya algún riesgo, porque no lastima el alma femenina que está fusionada. No hay propósitos. Incluso estos orgasmos pueden ser de manera distinta a través de un contacto amoroso y mucho más humano. Platicando con el doctor Jorge Michel, especialista en ginecología y obstetricia, sobre la sexualidad y la maternidad. Bien, Jorge, entonces nos decías que había unas últimas indicaciones que... Ah, no, pero antes me estabas hablando de personas que nos están... Que nos escriben a las redes. Que nos están comunicando. A ver, por favor, si hay que saludarlas. Hay que mandarles saludos a Ana Paula Meana, que nos está escuchando. Una felicitación también, que va por su segundo bebé. Muy bien, felicidades. A Bianca Parodi, que ya tuvo su bebé también y que también nos está escuchando. A Gaby Andraga, que nos escucha en la Ciudad de México. Muy bien. A Ale García de Quevedo, que tuvo trillizos, que aparte es mi comadre que nos está escuchando. Ándale, trillizos. ¿Cómo ves? Bien, pues yo digo qué padre, esperemos que está bien. Le está yendo bien. Le está echando ganas. Le está echando ganas. Y también quiero mandar un saludo especial para mi mamá, que también nos está escuchando. Ah, perfecto señora, pues igualmente felicidades y qué bueno que nos esté escuchando. Y nos escuchan también algunos de los maridos, por ahí nos escucha Roy, que también nos está haciendo algunas preguntas ahí, que ya se las platicaré cuando esté en el consultorio. Bien, bien, bien. Bueno, pues así es este asunto, así es esta programación de Radio Mujer, programas interesantes, novedosos, variados, y sobre todo que tenga ese contenido de desarrollo humano, personal, que nos invite cada vez a sacar la mejor versión o a construir la mejor versión de nosotros mismos. Bien, Jorge, ¿cómo iniciar las relaciones sexuales después del parto o de la cesárea? Fíjate que el mantener, primero, quiero decirte o quiero decirles que el mantener relaciones sexuales durante el embarazo va a ayudar a que la recuperación sea más rápida. Esto, de alguna manera, es importante considerarlo porque ya volvemos al punto. Tenemos contracciones menos dolorosas, una elasticidad mejor en la vagina, y eso puede ayudar hasta que no se les realice episiotomía, que es una de las cosas que enfrenta la mujer durante el parto. La episiotomía es el corte que tienes que hacer a nivel vaginal y del periné para que pueda caber la cabeza de bebé. En este caso, muchas veces, cuando tienen relaciones y se ejercita la vagina, puede ser que la distensión sea tan buena que ya no sea necesario el hacer esa episiotomía, el darle la oportunidad a que no todas tengan episiotomía y, de alguna manera, tener una recuperación mucho más rápida como tal de este parto. ¿Qué debemos de tener en cuenta cuando se va a tener ya durante la cuarentena? Porque, de repente, dicen, bueno, durante la cuarentena no hay que tener relaciones porque se tiene sangrado. Bueno, eso puede ser un mito y esto va a depender de cada pareja. Y también, sobre todo, de cómo va cicatrizando la vagina. Si la vagina va bien, si la cicatrización ha sido rápida, por eso hay que acudir después del parto, unos días después, siete, diez días después, con el médico para ver cómo hace la cicatrización. Si la vagina va bien, si la cicatrización va adecuada, puede ser que se reanuden relaciones sexuales hasta quince, veintidós días después, durante el tiempo que ya se tuvo el parto. Ojo, es muy importante fomentar este proceso porque, de alguna manera, a veces se pierde también la atención de la pareja porque están entre la lactancia, entre el cansancio y, de repente, se les olvida. Y volvemos al punto donde, que duerma mi bebé aquí en medio porque es más seguro, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con eso porque eso puede separar también a las parejas. Los bebés tienen que dormir en su cama, en su posición adecuada para que no se vayan a broncoaspirar, pero nunca en medio de los papás porque en el mismo tiempo donde estamos dormidos podemos aplastar a los bebés y los podemos asfixiar nosotros mismos, ¿no? Sí, 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 sí. Qué bueno que mencionas esto. Yo también lo he dicho en algunos foros que me han invitado a platicar sobre sexualidad y embarazo. El bebé dentro de la cama de los papás nos está hablando de que hay un cierto conflicto no resuelto y no hablado entre la pareja. Exactamente. Ahora, eso es cuando un bebé está en medio de los dos. Le está conviniendo a alguno de los dos. Que esté en medio, claro. Que esté en medio. Que después también el bebé siga durmiendo con los papás. Está la camita a un lado de la camita de los papás y el niño ya tiene dos años. Dicen, no, es que se va a ir solito. Es que... Que le va a pasar. Que le va a pasar. Es que llora. No, bueno, si usted acostumbra al niño, le abre la puerta una vez y el bebé no se la va a cerrar, ¿no? Nunca. Nunca. Ni tendrán 35 años o 40 y tendrán todavía a sus bebesotes, ¿no? Y ahí está. Entonces, no por ningún motivo el bebé dentro de la cama de los papás. Y yo diría que a los cuatro o cinco meses a más tardar, el bebé ya en su cuarto, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Lo más pronto posible. Ahora hay tanta tecnología con esos monitores que ya permiten el estar visualizando y el saber ese tapetito que venden, que si tu bebé deja de respirar 15 o 20 segundos y se suena la alarma, obviamente hay que saberlos usar porque también dan falsas alarmas. Sí. Ya te lo puedo decir por experiencia, pero de alguna manera es importante el considerarlo, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo yo recomendar? Y eso es algo muy importante. La anticoncepción después del proceso. Porque, bueno, obviamente dicen, ok, vamos a tener, el doctor nos está dando china libre para tener relaciones. Sí, pero ojo, se pueden embarazar. Le estoy dando pecho y con eso no me embarazo. Con eso no me voy a embarazar. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque, de alguna manera, se puede dar una ovulación. Durante los 40 días se puede dar una ovulación y son las señoras que quedan embarazadas en la cuarentena y luego te das cuenta de esos niños que llegan a tener la misma edad durante una parte del año porque nació a los 9, 10, 11 meses y que no se cuidaron. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nosotros tenemos que buscar durante el proceso de la consulta irle orientando a la mujer y a la pareja cómo se van a cuidar. Y en esta parte, bueno, de alguna manera se puede prevenir un embarazo o se puede espaciar el embarazo para que ya estén preparados para un segundo bebé. Y no es necesario que sea un anticonceptivo porque mucha gente te podrá decir, bueno, nosotros podemos utilizar el método Billings, nosotros nos funciona el preservativo, a nosotros nos funcionan las pastillas, el dispositivo. Puede ser cualquiera de las cosas, de los métodos de anticoncepción, nada más, obviamente hay que hablarlo y hay que planearlo bien para que no se vayan a embarazar tan pronto si es que así lo desean. Y mucho cuidado, señora, cuando usted piense o le diga a su marido que él la va a cuidar. Pues la puede cuidar de los rateros, de los ladrones. Exactamente, no es policía, ¿verdad? Si no es policía, entonces, ¿cómo la va a cuidar? Este asunto del coito interruptus, que es, saca su miembro de la cavidad vaginal para que haya una eyaculación fuera, ese método no es método, no funciona y aparte genera mucha frustración en un acto sexual, pues a medias, donde se está pensando más en que en el momento de la eyaculación, que en verdaderamente disfrutar. Entonces, platíquenlo, lleguen a un consenso y coméntenlo también con su médico tratante para que él les pueda aconsejar un método de planificación familiar más conveniente y adecuado a sus necesidades. Jorge, pues yo te agradezco mucho tu presencia aquí en el programa. Me da mucho gusto tu manera de pensar, ser abierto y de acompañar a las parejas, no solamente en la parte reproductiva, sino también en la parte de vinculación de pareja, donde las parejas puedan también encontrar en el ginecobstetra, pues alguien que los está coacheando, ¿no? Ahora que está de moda este término coach, que sea el coach de la pareja. Si nos puedes dar tus medios de contacto, tus redes, para que las personas lo sepan, por favor. Sí, el teléfono de mi consultorio es el 3122-3389 y el 3648-6251. Ahí les podemos atender con mucho gusto. ¿Otra vez? 3122-3389 y el 3648-6251. Y en redes sociales me pueden encontrar como DR de doctor, DR Jorge Michel y tanto Twitter, Facebook o Instagram, ahí me pueden encontrar. También quiero mandarle un afectuoso abrazo a Liz Sandoval, que también nos está escuchando. Liz Sandoval. Liz Sandoval nos está escuchando, un abrazo. ¿Cómo no? Y estamos aquí hablando de maternidad y sexualidad, ¿no? ¿También ella es mamá? No, ella no es mamá todavía. Todavía no. ¿Será pronto? ¿Será pronto? Bueno, no sabemos. Bien, bien, pues saludos también a Liz Sandoval. Un último comentario, Jorge, para terminar el programa. Un último comentario. Me gustaría decirles que no le tengan miedo a tener relaciones sexuales. Volvemos a comentarlo. Van a tener la oportunidad de tener un embarazo más bonito, más placentero. Y sabes que los bebés van a ser más seguros, porque ese afecto o esa pareja que ven unidas generará en los hijos, al ver unión de sus padres, generará amor, generará seguridad y de alguna manera los hará felices. Bien, pues muchísimas gracias, Jorge. Gracias por tu presencia en el programa. Gracias, Gilberto. Un placer. Gracias a usted por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. Lo espera mañana en Punto de las 9. Que tenga una excelente noche. Gracias. Gracias. Gracias.